Evangelio del día de hoy ¡Qué bendición! Hoy, 18 de octubre, estamos celebrando la fiesta del evangelista San Lucas En este día, pidámosle al Señor Jesús que cada uno de nosotros podamos dar la vida por amor a nuestro Señor Jesús Que cada uno de nosotros contemplemos las maravillas de nuestro Señor Que hoy, 18 de octubre, seamos llenos del Espíritu Santo Y que todo cuanto hagamos, sea la voluntad de Dios Que estas lecturas de este día, llenen nuestro corazón de su amor, su gracia y su bendición Recuerda que al final de las lecturas, seguimos con la oración de sellamiento Con la sangre de Cristo, por las familias Demos inicio a las lecturas del día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo Coge a Marcos y tráetelo contigo Ayuda bien en la tarea A Tíquico, lo he mandado a Éfeso El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo Tráetelo al venir Alejandro, el metalúrgico se ha portado muy mal conmigo El Señor le pagará lo que ha hecho Ten cuidado con él también tú Porque se opuso violentamente a mis palabras La primera vez que me defendí Todos me abandonaron Y nadie me asistió Que Dios los perdone Pero el Señor me ayudó y me dio salud Para anunciar íntegro el mensaje De modo que lo oyeran los gentiles Palabra de Dios Te alabamos Señor Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Todos Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Todos Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Todos Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado El Señor es justo en todos El Señor es justo en todos sus caminos En aquel tiempo En aquel tiempo designó el Señor Otros setenta y dos Y los mandó por delante De dos en dos A todos los pueblos Y lugares a donde pensaba ir él Y les decía La miez es abundante Y los obreros pocos Rogad pues Al dueño de la miez Que mande obreros a su miez Poneos en camino Mirad que os mando Como corderos En medio de lobos No llevéis talega Ni alforja Ni sandalias Y no os detengáis A saludar a nadie por el camino Cuando entréis en una casa Decid primero Paz a esta casa Y si allí Hay gente de paz Descansará sobre ellos Vuestra paz Si no Volverá a vosotros Quedaos en la misma casa Comed y bebed De lo que tengan Porque el obrero Merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en un pueblo Y os reciben bien Comed lo que os pongan Curad a los enfermos Que haya Y decid Está cerca de vosotros El reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada integrante De mi familia Y de todos nuestros Parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida Personal Con todas Mis pertenencias Sello Mi salvación Con la sangre Preciosa De Jesucristo Para que todos Mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello Mi voluntad Para que Este siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello Sello Mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera De pensar Cambie Mi manera De vivir Sello Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda Herida Que esté haciendo Daño Sea sanada Con tu sangre Bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre Preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda Influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame A dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis Palabras Sean De bendición Y no De maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que Trabajen En tu obra Y para el Beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te Sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu El Espíritu El Espíritu